En la ciudad de México, el conductor de un automóvil blanco que iba acompañado de una mujer fue asesinado en las inmediaciones de la plaza comercial Parque Delta en la alcaldía de Benito Juárez. De acuerdo con los primeros informes, dos sujetos en motocicleta le dispararon en al menos cinco ocasiones.